Hola que tal gente sean bienvenidos a un nuevo video Hoy quiero comentar que a lo mejor me he ausentado más de un mes Con el simple hecho de que he estado ocupado y no he tenido ganas de grabar Bueno para este video vamos a hacer dos diferentes días Hoy es viernes, mañana va a ser sábado Hoy toca sesión fotográfica, está por allá mi novia tomándola Yo le estoy ayudando, asesorando con lo que se atora Y el día de mañana tenemos un evento que es un bautizo Así que mañana me van a acompañar a grabar y cómo es lo que hacemos todo eso Y está por allá, ¡mira! ¡Saluda! ¡No! Me dejó en visto Estúpida cámara no enfoca Ah mira, ella es la amiga de Brenda, mi novia, ella es Diana Ah, ella le está haciendo una sesión fotográfica Brenda no sé qué chingados estás haciendo, no te veo ¡Listo! Y bueno pues este video va a ser 48 horas como fotógrafo O 48 horas siendo fotógrafo O no sé qué chingados, ya veré cómo le pongo en el título Y vamos a empezar Y bueno amigos, como buen asistente de la fotógrafa el día de hoy Pues me toca cuidar las cosas Y si yo me muevo tengo que moverlas Ni modo que las deje aquí Esta es la bolsa de la amiga de Brenda, Diana Vamos a movernos un poco y vamos a mostrar lo que están haciendo El estilo de la sesión fotográfica es como urbano Así como, pues como de la calle, ¿no? Así como casual, algo urbano Ustedes ya me entienden, ¿no? Miren, ahí está la fotógrafa Súper, acá muy profesional Muy, pues como que nadie me distrae Señora, digo señorita fotógrafa La mano en la rodilla La otra Esa Izquierda o derecha se dice Perdón Déjame dejar las cosas por acá Uy, ya me cansé la mano Voy a dejar también mi mochila Ahí está Otros países nos deberían de envidiar Tenemos piscina propia Métete ahí y toma una foto desde abajo Eres fotógrafa, tienes que arriesgarte Qué clase de fotógrafa no se arriesga Bueno, yo no me meto Pero como hoy no soy fotógrafa Hoy no puedo meterme Vean nada más esa dirección Está dirigiendo a la modelo Cómo debería de posar Cómo debería acomodarse Vean nada más Pura calidad Pura calidad Y deberían de contratarnos No es por nada Pero hacemos un excelente trabajo Ay, mi mano está desenfocada A ver, esperen Excelente trabajo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!